Ahora, en Radio Santa Rosa, nuestras mañanas serán diferentes. Escucha, conectando con Majulia. Hola amigos, soy María Julia Bizzalot. Quiero saludarlos y comentarles que cada martes y jueves estaremos juntos a las siete de la mañana en Conectando con Majulia. ¿Dónde? En Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Todos los martes y jueves a las siete de la mañana tenemos una cita con María Julia Bizzalot. Bienvenidos a Conectando con Majulia. ¿Qué tal amigos? Los saluda María Julia Bizzalot. Y juntos comenzamos la mañana. Conectando con Majulia. Hola, hola amigos, muy buenos días ¿Cómo han amanecido el día de hoy? Hemos entrado con 8 minutos de retraso Espero que no sea mucho, son cuestiones técnicas Mil disculpas, estamos trabajando cada día para mejorar Lamentablemente, a veces la tecnología Se convierte en un dolor de cabeza El día de hoy tenemos un tema muy interesante Que me imagino todos estamos pensando Porque no es nuevo el tema Pero lo estamos trabajando muchos De aquellos que tenemos que ver con empresas Y es previniendo el hostigamiento sexual laboral La prevención es muy importante hoy en día Vamos a ver cómo estamos trabajando este tema Hoy 25 de junio del 2024 Ya se nos acaba junio Nuestro invitado especial el día de hoy Es el señor ingeniero, el economista Ahora vamos a leer un poquito de Gonzalo Es el señor Gonzalo Valdés Orrego Muy buenos días Gonzalo, gracias por madrugar Como hacemos aquí en Conectando con más Julia No, encantado María Julia, muchas gracias por la invitación Este, y bueno Encantado a poder absorber Todas las inquietudes respecto a los temas De hostigamiento sexual laboral Y de seguridad y salud en el trabajo Por supuesto, sobre todo eso Porque es un tema bien amplio Así que trataremos de correr con muchas preguntas Para sacarte el jugo Gonzalo Gonzalo Valdés Orrego es economista Con maestría en la Universidad Carlos III de España Miembro de la red de networking BNI Crecer Gerente general de BVS Consultores en gestión Empresa dedicada a la consultoría en gestión integral Planes y protocolos COVID-19 Por ejemplo, seguridad y salud ocupacional Igualdad salarial Hostigamiento sexual y laboral Gestión de procesos Gestión de talento humano Con amplia experiencia en administración y finanzas En sectores de la producción, construcción, turismo y comercio exterior Desarrollándose en cargos directivos y auditor externo En entidades públicas y privadas Y muchas veces participando en asesorías muy, muy especiales Ahora nos va a contar un poquito más Estamos aquí en Radio Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida, en tu programa Conectando con Majulia Transmitimos desde los 1500 AM 105.1 FM Sur La señal se transmite en vivo desde la página web y redes sociales Que hoy está un poco lenta todavía en entrar Porque no ha llegado aún la persona responsable de redes y página web Pero normalmente lo transmitimos en Facebook, YouTube Y aplicaciones para móviles de Radio Santa Rosa También el agradecimiento a Radio Santa Rosa Porque ya podemos llegar a sus hogares a través de Canal Ya Canal Bantel, Canal Milenio, Canal Megatel, Canal Cable Sur Canal Cifotel Así que nuestra llegada se esparce mucho más No solamente a nivel nacional por radio Sino también en televisión Soy María Julia Bisalot Quien te da la bienvenida a este programa Un espacio que brinda herramientas en temas comerciales Operativos, administrativos A emprendedores que desean implementar o mejorar sus proyectos Teniendo como base el conocimiento La estabilidad emocional Sobre todo valores, seguridad y respeto por el medio ambiente Nuestro programa se transmite los martes y jueves De 7 a 8 de la mañana Y nuestro número aquí en cabina Por si desean hacer alguna consulta Es el 959-685-227 Repito 959-685-227 Vamos a comenzar, Gonzalo, con las preguntas Vamos primero por la pregunta ¿Qué es exactamente hostigamiento? ¿A qué se le llama hostigamiento sexual laboral? Bueno, es un tema bastante complejo Y muy discutido entre las empresas Yo siempre comienzo que para mí El tema de hostigamiento sexual Y pongo este ejemplo para diferenciar No tiene nada que ver con el género Sea este masculino o femenino Tiene que ver más con el poder Con la jerarquía que se ocupa dentro de la empresa Aunque sucede, hay veces también hostigamiento entre pares Pero el tema principal No sé si recordarás Había una película que se llamaba Hostigamiento sexual con Demi Moore Y Michael Douglas Y donde la hostigadora era ella Y ella es la jefa y tenía el poder Y yo siempre lo recomiendo Vean esa película porque Ahí se muestra tal cual Lo que es un hostigamiento sexual Y cómo puede terminar en situaciones muy, muy desagradables Entonces, para mí es un tema Más relacionado a la jerarquía Al poder Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre acoso y hostigamiento? El acoso está relacionado con los pares Digamos, si yo ocupo un cargo dentro de la empresa Porque estamos hablando del tema laboral Estrictamente laboral Efectivamente Dentro de la empresa Y estoy con insinuaciones o con actitudes Con mi par dentro de la empresa Ahí se llama acoso Y hostigamiento es cuando ya es una jerarquización Y el jefe es el que está encima de O la jefa está encima del subordinado Entonces hay un tema de Digamos, este Jerarquización en las dos definiciones Una por el poder Y otra que va netamente en el tema de pares De repente de seducción De seducción De presión Y estas manifestaciones se dan Entre hombres Entre mujeres O entre hombres y mujeres O sea, no es Por eso decía No es un tema de género Es un tema de poder Ok Qué difícil Y cuando se dan ese tipo de casos Existe un comité Dentro de las empresas ¿Cierto? Es correcto ¿Cómo proceder? Imagínate Yo soy la persona que está siendo hostigada ¿Cuál es el paso que debo dar Para denunciar esto? Porque el problema es que no se denuncie Y que esto crezca El tema, digamos Se nombra La empresa debe de nombrar Y ya por ley está establecido Que debe de nombrar un comité De investigación Un comité de intervención En estos temas Y que debe ser el comité El que reciba Las denuncias de los trabajadores En cuanto a que han sido hostigados O acosados sexualmente Si no existiera este comité Quien hace Quien se hace cargo De estas actividades Es la oficina de recursos humanos Ok Que yo no No me gusta llamarlo recursos humanos Porque nosotros no somos recursos Nosotros somos talento Y yo creo que deberían de cambiarse Todas las veces Y decir Oficina de talento humano Pero digamos Ellos son los Como se llama Los responsables De llevar Y de recibir Las denuncias Y las denuncias Pueden venir por parte Del afectado O pueden venir De parte de terceros O si la comisión O el comité De intervención Conoce de un calzo También puede actuar Por Por decisión propia No necesariamente Tiene que ser El afectado Que denuncie Porque hay veces El afectado Pues tiene miedo Está amenazado Con que va a perder Su puesto de trabajo Y resulta que Es su sustento No solamente Para su familia Si no Puede incluir Al resto De la familia Padres Hermanos Etcétera Entonces Se ven muy Muy Digamos Limitados A poder actuar Ante una Denuncia Me encanta eso De oficina De talento humano Porque es lo que más Hay que cuidar Hoy en día En las empresas Gestión del talento humano Exacto Caramba Nos tenemos que ir A la pausa Gonzalo Vamos a la pausa Y continuamos Con ese tema Interesante Muchas gracias Vamos a la pausa Amigos Volvemos enseguida Ahora En Radio Santa Rosa Nuestras mañanas Serán diferentes Escucha Conectando Con Majulia Hola amigos Soy María Julia Bisalot Quiero saludarlos Y comentarles Que cada martes Y jueves Estaremos juntos A las 7 de la mañana En Conectando Con Majulia ¿Dónde? En Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Todos los martes Y jueves A las 7 de la mañana Tenemos Una cita Con María Julia Bisalot Ahora En Radio Santa Rosa Nuestras mañanas Nuestras mañanas Serán diferentes Escucha Conectando Con Majulia Hola amigos Soy María Julia Bisalot Quiero saludarlos Y comentarles Que cada martes Y jueves Estaremos juntos A las 7 de la mañana En Conectando Con Majulia ¿Dónde? En Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Todos los martes Y jueves A las 7 de la mañana Tenemos Una cita Con María Julia Bisalot Hola, hola amigos Ya estamos de vuelta Cada minuto cuenta Así que vamos Directo Al tema El día de hoy Previniendo El hostigamiento Sexual laboral Y bueno También vamos a tocar Un poco de Seguridad Y salud En el trabajo Y nuestro invitado El día de hoy Es nada más Y nada menos Que el señor Gonzalo Valdés Orrego Una persona muy Experimentada Al respecto Gonzalo Continuamos contigo Claro Estábamos hablando De este comité El comité Lo escoge la empresa Lo Hay votación Entre los colaboradores Normalmente Debería ser Por una votación Y se aprovecha El mecanismo Que hay En seguridad Y salud Trabajo Como en el tema De seguridad Y salud Trabajo Hay que elegir A un comité De seguridad Que se repite Comité de seguridad Y salud Trabajo Es un proceso Electoral Como si fuera Un proceso Electoral Presidencial Municipal Hay que convocar Elecciones Hay que Inscribirse Como candidatos La selección De los candidatos Después viene El proceso El escrutinio Del proceso Resulta finalmente Quienes son Los ganadores ¿Cuántos serían Los miembros De este comité? Dependiendo De la empresa El tamaño De la empresa Mínimo son Cuatro personas Y máximo son Doce Doce Entonces Este Se aprovecha Ese mecanismo Y en el momento De la votación Del comité Para hacer también La votación Del comité De intervención En el caso De hostigamiento Sexual A partir Si la empresa Es pequeña Son 10 trabajadores Nada más No Cuando son 10 Trabajadores No Solo lo hace El que está encargado Ya tendrías Un jefe O un supervisor De seguridad De salud Trabajo Y el encargado Como acabas De mencionarlo De recursos humanos Ok O sea Ahí si podemos Tener dos personas A cargo Si Sin pensar En que tan grande Es una empresa Y cuando ya La empresa Tiene la obligación De tener su comité Estaríamos hablando De cuantos trabajadores De más de 20 trabajadores Más de 20 Y a eso es importante Saberlo ¿No? Eso ya es obligación Está inscrito Tienes que inscribirlo Está en la ley Está establecido Y hay que comunicarlo A Zunafil Y cuál es el paso ¿No? Yo voy Denuncio Que tengo acoso Sufro de acoso Laboral O El hostigamiento Que son dos cosas diferentes Nos has explicado Pero cualquiera De las dos opciones Al final se ve El afectado igualmente Voy De denuncio Y tú Como Presidente De ese comité ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál va a ser tu proceder? Hay todo un procedimiento Establecido Que obviamente Está escrito Y se determina En el momento Que uno le hace La asesoría A la empresa Es todo un proceso Que no lo voy a repetir Pero digamos La persona afectada Puede hacer la denuncia Y la denuncia Es anónima Para salvar La Digamos La seguridad De la persona Que está denunciando Y este comité Comienza a actuar O este Comité Comienza a actuar Haciendo investigaciones Y determinar La veracidad O no De Este De esta denuncia ¿No? Y por eso es que Muchas veces En las intervenciones Que yo tengo En las empresas Les recomiendo ¿No? Hay veces Es muy difícil Determinar Si es que no hay pruebas Claro ¿No? Entonces pongan cámaras Este Graben A las empresas A las empresas ¿No? O las personas afectadas Que ya saben Porque obviamente Esto no nace De la noche a la mañana Es un La persona El acosador El hostigador Va a hacer Su función Y su Hostigamiento Y su acosamiento En semanas Ahí pues Cuando tengan Una parte De encontrarse Solos Prendan La grabadora ¿No? Porque todo eso son Probatorios Para una acusación Porque finalmente Si no llega A aprobarse Y no llega A determinarse De que hubo Un acoso Un hostigamiento ¿Cómo se defiende Esta persona? Y queda muy mal Además Con respecto A sus compañeros Claro Pero Yo tengo aquí Y dudas ¿No? ¿Qué pasa En el caso De Primero Que no se descubra Que no se tengan Las pruebas Que está la palabra Del afectado Contra la palabra Del Que está Acosando ¿Qué se hace En esos casos? Bueno Lamentablemente No se puede hacer nada Porque es como Una investigación Policial O una investigación Fiscal O sea Si no encuentran Las pruebas Que determinen La culpabilidad O se determine Que si se Realizó Esa Situación No hay forma De probarlo Entonces quedará En un expediente Para que esta persona El día de mañana Pueda Si sigue El hostigamiento Porque Acuérdate Que son como lobos El acosador Continúa Va a continuar O sea No es la primera vez Si lo puede hacer Con otra persona ¿Y qué pasa En el caso De que si Se puede demostrar O si tenemos Las pruebas De que esta persona Hombre o mujer Porque no podemos Generalizar Cualquiera Puede hacerlo Si es responsable De ese acoso Bueno Ya el comité Da su fallo final Y esta persona Tiene que ser Separada Definitivamente De la empresa O sea El fallo Es dentro De la empresa No hay otra Institución A la que pueda Ascender esta demanda No, no, no Todo queda dentro De la empresa Salvo que La mujer Vaya al ministerio De la mujer Y ahí haga Otro trámite Pero ya eso No tiene nada Que ver O el hombre Y haga una denuncia Penal Bueno Ya ese es Digamos Otro camino Que puede seguir Porque puede haber Esto puede generar Daño psicológico A una persona Es que parte De la ley También Y que no lo había Mencionado Es que este comité Tiene que procurar El apoyo psicológico A la persona Una vez que Termina toda la investigación Si ya se determina Que hubo Un acto Doloso Para esta persona Pues tiene que recibir Apoyo Y el apoyo Es a cargo De la empresa Ok, perfecto O sea Está previsto En la ley Y eso genera Un presupuesto Que me imagino La empresa Debe contar con él Mira todo Lo que estamos Tocando Muchas Muchas empresas Lo ven como gasto Pero si aplican Una política Adecuada Es una inversión ¿Y existe una póliza De seguros Que te pueda cubrir Este tipo De gastos? Yo No tengo No tengo No tengo El alcance De una póliza De seguros Es algo tan Este Subjetivo Que se puede volver Algo subjetivo De que ¿Cómo hace? O sea ¿Cómo ¿Cómo giras Una póliza A una persona Que va a ser No Que sea una póliza General Para toda la empresa General En caso de Existe esta póliza No sería mala idea Que piensen Las empresas Podría ser Dependiendo Ahora El indicador ¿Cuánto? ¿Conoces algo? Debes conocer Muchísimo De estadística Por su especialidad También Pero ¿Existe una estadística En Perú? ¿Cuántos casos? Desde el año 2020 Más o menos Que se están llevando Estadísticas Al menos De las que Nos proporciona El Ministerio de Trabajo Que es el que recibe Toda esta Estadística A través de Sunafil Comenzó pues Con 50 y pico De casos Y el año pasado Ha terminado cerca de 3 mil y pico De casos Denunciados Y a este Primer trimestre Estamos en 753 Denuncias Esto no quiere decir Que ese es el número Lo que pasa es Como te comentaba Al principio Hay gente que no denuncia Claro ¿Eso es a nivel nacional? A nivel nacional ¿Y cuál es el lugar El departamento De donde Lima Lima es el que concentra Más del 60 70% Voy a ir más allá ¿Y cuál es el tipo De empresa En donde más se da? Públicas Privadas No están No hay Estadística De pública O privada Pero sí hay Estadística De actividades Y si mal no recuerdo Este tipo De situaciones Se dan más En empresas Agrícolas Ligadas Al sector Agroindustrial Mira que interesante Bueno Para saberlo Habría que ver Si en el sector Agroindustrial También tienen Todas las precauciones Quiero cambiar Un poquito El giro De las preguntas Si bien es cierto El tema De hoy Es este Hostigamiento O acoso Quisiera Que me hables Un poquito Que nos hables Un poquito Que nos muestres Un poquito Cómo hacer Respecto al tema De seguridad Y salud En el trabajo ¿Qué pasa Si dentro De trabajo Se desmaya Alguien En la oficina Por ejemplo En la empresa Bueno En el tema De seguridad Y salud En el trabajo Esa es una Responsabilidad De la empresa La empresa Tiene que Tener todo Un plan Que se llama Sistema de gestión En seguridad Y salud En el trabajo Implementado Y que también Como mencionábamos Hace un momento Está relacionado Con el número De trabajadores Si tienes Menos de 10 O tienes Menos de 20 O más de 20 Es fácil Todo Los trabajadores Deben ser atendidos Inmediatamente Para eso Existe un seguro Que se llama SCTR Que es Seguro Complementario De Riesgo Y Trabajo Que los protege De cualquier tipo De accidente Incidente Dentro de la empresa Y ese seguro Dentro de la empresa Has mencionado ¿Qué pasa Si el trabajador Está en camino A realizar Una función Un trabajo Fuera Una instalación Fuera También lo cubre Y si se está yendo Ya a su casa Si sale De la empresa Para irse A su casa Ya no Igual cuando Viene de su casa A la empresa El tema Está relacionado A su actividad Laboral Y eso es Dentro De la empresa O Si salió Como estabas Preguntando A cubrir Una instalación Una instalación Y depende mucho También del riesgo Porque hay niveles De riesgo En cada una De las actividades Una actividad Netamente administrativa Tiene mucho menos riesgos Que una persona Que va a ir a hacer Una instalación Eléctrica En fin Eso También es interesante Porque ¿Qué pasa? A ver ¿Cómo activo yo Esa póliza O ese seguro De SCTR Si Durante una instalación Alguien se resbala Se fractura No Eso es automático O sea No es cuestión De activarlo Tú llevas inmediato Al hospital La persona Tiene ya Activada Y tiene Registrada Su SCTR Ahora Sucede algo Inmediatamente Te lo llevas A la clínica Más cercana Al hospital Más cercano Vamos a la parte De las constructores De las constructores ¿No? ¿Qué ocurre? Porque Pasa Lo he visto Que Están trabajando Tienen todo el reglamento Hay carteles por todo lado Y la persona Que está trabajando No se pone su arnés Y tiene un accidente ¿Quién es responsable? Claro Ahí Obviamente La responsabilidad Si es que la empresa Y la constructora Cumplió Con sus capacitaciones Porque hay cuatro capacitaciones Obligatorias al año Y obviamente Dependiendo Del riesgo Que tiene la actividad Deberían de ser Más capacitaciones Además Sumemos la charla De cinco minutos Que siempre Antes Todos los días Antes de comenzar Los trabajos En el sector Construcción Hay una charla Del jefe de seguridad Sobre todos Estos temas El uso del arnés Las mascarillas Etcétera Entonces Si aún esta persona No la está haciendo Yo siempre recomiendo Tomen fotos O sea Claro Porque Acuérdate que estamos En una situación En un estado En que el trabajador Siempre tiene las de ganar ¿No? Claro Entonces Tú tienes que tener Pruebas fehacientes De que esta persona No está cumpliendo Asistió A las capacitaciones Llevas un registro Que firme el registro De la capacitación Asistió A la charla De cinco minutos Filma Y ahí aparecerá La persona Entonces Son pruebas Que el día de mañana Le pasa algo Señor Acá está Yo lo capacité Yo lo instruí Yo le di la charla Pero el señor Y me ha pasado Yo actúo como Inspector De Zunafil Con Inspecciones inopinadas Y sobre todo En el sector construcción Qué bien Uy Es que eso es una ayuda Y les hago Pues este La fotografía El informe Son 40 50 páginas Y tengo casos Exitosos De De Gente que me ha Contratado Y que les ha servido Como Respaldo Ante Zunafil Ok Venimos Nos vamos a la pausa Y continuamos Con eso Sobre todo Para las constructoras Va a ser muy Enriquecedor Refrescar Conocimientos Nos vamos a la pausa Amigos Volvemos Después de la publicidad Quédense ahí Ahora En Radio Santa Rosa Nuestras mañanas Serán diferentes Escucha Conectando Con Majulia Hola amigos Soy María Julia Bisalot Quiero saludarlos Y comentarles Que cada martes Y jueves Estaremos juntos A las 7 de la mañana En Conectando con Majulia ¿Dónde? En Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Todos los martes Y jueves A las 7 de la mañana Tenemos Una cita Con María Julia Bisalot Amigos de la radio Nos vamos de paseo A Churín Sábado 20 Y domingo 21 De julio Del 2024 Dos días Y una noche Incluye Transporte Y de vuelta Traslados A los baños termales Ingreso A los baños termales Alojamiento Desayunos Almuerzos Cena Misa En la parroquia Churín Costo total por persona 280 soles Informes e inscripciones A los whatsapp 959-679-662 Y 959-678-325 Santa Rosa Radio TV Te lleva de paseo A Churín El paraíso De los baños termales San Martín Hermano Bueno La obra social Casa de San Martín De Porres Invita a sus amigos Devotos y público En general A su tradicional Pollada tómbola Martiniana Profundos para el comedor De ancianos y adultos En riesgo en Lima Y nuestro comedor De niños en Chosica El evento tendrá lugar El domingo 21 de julio A partir de las 12 Hasta las 5 de la tarde En la misma casona Donde nació San Martín De Porres Ubicada en Girón Callao 535 Al costado del santuario De Santa Rosa de Lima Pueden colaborar Con diversos insumos Para mayor información Llamar a los teléfonos 213-1361-9815-74632 Nuestro querido Santo Moreno Corresponda a su generosidad San Martín Hermano Bueno El perro te necesita Ellos sufren sin razón Entre pueblos destruidos Por el odio y la ambición Ahora En Radio Santa Rosa Nuestras mañanas Serán diferentes Escucha Conectando Con Majulia Hola amigos Soy María Julia Bizzalot Quiero saludarlos Y comentarles Que cada martes Y jueves Estaremos juntos A las 7 de la mañana En Conectando Con Majulia ¿Dónde? En Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Todos los martes Y jueves A las 7 de la mañana Tenemos Una cita Con María Julia Bizzalot Hola, hola amigos Ya estamos aquí Y de vuelta El día de hoy Conversando Respecto al acoso Al hostigamiento Laboral Y también Hablando un poco De seguridad Y salud En el trabajo Estábamos hablando Sobre Bueno Estábamos preguntándole A nuestro experto El señor Gonzalo Valdés Orrego Que nos acompaña El día de hoy ¿Qué medidas Tomamos En caso De que ocurra un accidente? Nos dices Gonzalo Que esto Procede automáticamente Hay que actuar El seguro Se activa automáticamente O sea Hay un accidente Un incidente En la empresa Si la persona Tiene el SCTR Tiene el seguro Inmediatamente Se activa Te lo llevas a cualquier centro Y ahí lo tienes Tenemos esos formularios Permanentemente Hay unos formularios Que te trae La compañía de seguros O tu broker Digamos Con quien has contratado Como una letra en blanco Que puede Un cheque en blanco Que con eso entra Yo por ejemplo Que ando en moto ¿No? Este Tengo ahí En la moto Porque ya tuve un accidente Que fue Bueno En realidad fue culpa mía ¿No? Pero Digamos Tengo ahí el formulario Para que si Cualquier cosa Me atiendan En un centro médico ¿No? Y Estábamos hablando también No solamente Del hecho de activar La póliza Sino de las responsabilidades Sobre todo En las construcciones Que Hay momentos A pesar Que tienen a alguien Que supervisa Permanentemente A veces El colaborador mismo No cuida Su Su salud Y no se coloca El arnés O de repente He visto He leído un caso De un trabajador Que se le dio Por hacer un poco De turismo Y se pasó Para otra propiedad ¿No? Que donde vivía gente Y se cayó Mira Se fue Cinco pisos Hacia abajo Entonces El problema Lo cargó El gerente general Porque inmediatamente La responsabilidad Va sobre el jefe Entonces ¿Cómo Ser justos? Existe un punto Medio En donde se puede Demostrar Que el trabajador Fue el irresponsable Y no responsabilizar A los jefes Porque ¿Cómo Puedes prevenir eso? Claro Definitivamente Si se puede Y hay casos Donde si se ha demostrado Que es así O sea Han habido accidentes Que han sido Responsabilidad Del trabajador Pero Por eso es que Te repito Y te decía El tema es Capacitarlos Capacitar Lo primero Es la capacitación Y que Que tú tengas El registro De que la persona Asistió Porque si no lo tienes Aunque asistió Igual vas Vas preso O sea Como dicen Vas muerto Y se muere No Y si se muere Imagina Y ahí En caso de muerte Si es que es responsabilidad De la empresa Ahí ya es Este Un tema penal Y el tema penal Es hasta 8 años De cárcel Para el representante Legal de la empresa Y no es Este Cárcel Este Suspendida Es cárcel Efectiva O sea Vas a estar ahí En la cárcel Durante 8 años O 5 años El tiempo que termine No se ha Preso Si Hay un caso De un gerente Que está ahora Preso Pero eso Porque se demostró Que la empresa Fue el responsable Pero si nosotros Actuamos Como está En tu plan anual En tu Sistema de gestión Y tienes capacitaciones Tienes las charlas diarias En el sector Construcción Tienes a un supervisor De obra Que viene a ser El supervisor De seguridad Es el único trabajo Y que tiene que ser Un dedo Y si tienes Pues un edificio De 30 pisos Bueno Tendrás que tener Tres Supervisores Porque No vas a tener A la misma persona Subiendo a los 30 pisos Durante todo el día ¿No? Entonces Y vas viendo Y vas Insistiendo Y ya pues A la primera vez Se puso el casco Se puso el arnés A la segunda pase Está sin arnés Está sin casco Su fotografía ¿No? Y ahora es tan fácil Porque agarras tu celular Y ahí lo tomas Tú sabes que en algún momento Yo me dedico Al tema de seguridad Tú sabes ¿No? Electrónica Electrónica Entonces Nos pidieron una solución En donde la cámara O las cámaras Subía De acuerdo a la obra Entonces Si el El inspector No llegaba O el supervisor No llegaba Las cámaras Estaban todo el tiempo Visualizando ¿No? Incluso Hoy en día Existen software Para ver Si en el momento De cambiarse Salen más gorditos Ya para irse a su casa Claro Los colaboradores O O de repente Si tienen o no El arnés Lo detecta Entonces Si no tiene el arnés Inmediatamente Se dispara una alarma Para avisar Que algo está pasando Que alguien no está completo Y eso podría ser también Otra medida de prevención Claro Y eso es muy importante Porque todo lo que es La tecnología Hoy en día Nos ayuda mucho Y si no llega Como dice el supervisor Ahí está la cámara Y está la grabación Entonces No es que necesariamente En el momento Tengas que estar Está grabado Señor Mire El señor No estaba usando Su arnés No tenía casco Yo he visto En estas inspecciones Inopinadas Pues que Están con el ¿Cómo se llama? El soplete Se me ha ido el nombre Ahorita Y están sin Su máscara protectora Soldando Soldando La soldadura Y están ahí Con toda la Chispa Y todo esto Que le cae en la cara Y uno pasa Lo ven Y como saben Que no soy el jefe Ya pues yo estoy tomando fotos Pero cuando Paso la segunda vez Inmediatamente Ya saben Ya se dan cuenta Y se ponen la máscara Y hablando Ampliando un poco más Esto de seguridad y salud En el trabajo Gonzalo ¿Qué pasa por ejemplo En el caso De un restaurante? También Porque estamos hablando Primero de las constructoras Y ahora ¿Qué pasa en un restaurante? ¿Qué pasa si El colaborador O el chef Que se yo Se quema ¿No? ¿También Se activa la póliza? Sí, sí En todos los casos Se activan las pólizas El DCCTR Es un tema automático En eso no hay No hay problema Porque te atienden Y además te atienden En cualquier centro médico Ahora voy a Voy a ir a Algo que me consta Que he visto ¿No? Y que quisiera Preguntarte ¿No? ¿Qué pasa Si tú Como empresa Estoy hablando De El tema De municipalidades Que les están colocando A algunos serenos Unos chalecos Gigantescos Que parecen Los tortuninjas ¿No? Que le ponen aquí Que Sobre los hombros Abajo ¿Sabes qué? Una cosa Espantosa Y yo veía Que estaban Tan agotados Que cada paso Que daban Le pregunté ¿Cuánto es Lo que pesa eso? Y me dijeron En algunos casos 15 kilos 15 kilos Y en En otros Llega Casi A 25 kilos Entonces No me consta No lo he pesado Pero por la forma De caminar De las personas Que vi Efectivamente Ese era un peso Increíble ¿Cómo hago yo Para trabajar Con un Con una herramienta Que me va A pesar Entre 15 Y 25 kilos Todo el día Sin que me dañe La columna Claro Ahí el tema Es de que No solamente Tortuneñas Y no parecen Robocop ¿No? O sea Más que Tortuneñas Son Robocop Pero bueno La tecnología Hace de que Estos implementos Sean hoy día Muy ligeros ¿No? Son protectores Pero ligeros En el caso Del sector público Digamos ahí Si bien La ley De seguridad De salud De trabajo Abarca Todas las actividades ¿No? Desde Empresas Unipersonales Hasta la Empresa Más grande Del país Pasando por Empresas Del sector público Por ministerios Por municipalidades La ley Es aplicable A todos Hasta miembros De la fuerza armada Y de la policía Pero En algún momento Todo lo que tiene que ver Con el sector público Se pasó a mano De servir Que es este organismo Que ve todo el tema De Digamos De 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 los recursos humanos Del sector público ¿No? Entonces como que Ya Zunafil No tiene mucha entrada En este tipo De De organizaciones Públicas Pero sí Efectivamente Uno Finalmente El principio De la ley Sigue rigiendo Para ellos Y debe ser La prevención Y debe ser El cuidado De la salud Y de la seguridad Entonces lo que tú Estás planteando De estos equipos No pues Hay incluso Hasta en el reglamento En el reglamento Y en la misma ley Se especifica Cuánto es el máximo De peso Que uno puede cargar Así existe Siendo a hombre O mujer ¿No? Entonces cuando tú Vas a levantar un peso Y más razón Son pues 25 kilos Carando todos los días En tu mochila Ahora claro Yo creo ¿No? Que es una medida Desesperada Para proteger Al personal ¿No? Que está en la calle Que está En actividades Contra la criminalidad Eso de verdad Lo puedo entender Pero no puedo entender Que una decisión Que requiere también Una inversión Y que va a afectar La salud Del trabajador O sea Al final No lo protejo Lo daño también Exacto Entonces Si tú me dices Que esto está todo Absolutamente regulado Pero Que Zunafil No tiene injerencia En empresas Nacionales En instituciones públicas Estamos fritos Después no Porque como yo hago la ley Los demás se van presos En caso de que pase Pero nosotros Pero eso es algo Que pasa normalmente En el Perú Yo he trabajado En el sector público Yo he trabajado En una institución Donde el 100% De los trabajadores No estábamos en planilla ¿No? Y eso pasa En muchas entidades Del sector público Y todos estábamos Contratados En esa época Por servicios no personales Los famosos SNP Que hoy día Se han convertido En servir ¿No? Que son contrataciones Especiales Temporales El CAS Contrataciones Este De servicios Temporales Y Y Zunafil Y yo me acuerdo Que venía Del Ministerio de Trabajo Porque en esa época Creo que todavía No existía No, no existía Zunafil Venía del Ministerio de Trabajo Y no podían hacer nada Porque era el Estado Yo Como Yo era gerente De presupuesto Planeamiento En la institución Y todos los años Me iba Al Congreso A pedir Que por favor Abrieran la planilla Para la institución Increíble Nunca Una consulta Una consulta más Porque ya estamos En la hora 7 y 47 Quisiera Que nos digas ¿Qué pasa Volviendo ahora Al tema De hostigamiento O de acoso Cualquiera de las dos ¿Qué pasa Si la persona Denuncia Falsamente? Ah, esa persona Es sancionada ¿De qué manera? La sanción también Con suspensión Porque obviamente Está afectando La reputación Y el manejo Y el desarrollo De las actividades Dentro de la empresa Yo no puedo alegremente Denunciar a mi jefe Porque me está haciendo Un acoso O un hostigamiento No O sea La denuncia Siempre tiene que Tratar de ser probada Siempre Ok Pero esa persona También puede ser Separada de la empresa ¿Qué tipo de sanción? Ah, puede ser separada De la empresa Claro Ok, perfecto Me quedo tranquila De repente hay una sanción Depende del reglamento Que la empresa Determine ¿No? O sea Puede haber una sanción De suspensión Si es recurrente En una segunda vez Eso ya es algo interno Y el manejo Es interno De la empresa Pero una Calumnia De esa manera Debería ¿No? Sancionarse Con una Con un retiro Inmediato ¿No? Porque es fuerte Claro Van contra La honorabilidad De los demás Vamos a La pausa Amigos Volvemos enseguida Vamos a A escuchar A nuestros Auspiciadores Ahora en Radio Santa Rosa Nuestras mañanas serán diferentes Escucha Conectando Con Majulia Hola amigos Soy María Julia Visalot Quiero saludarlos Y comentarles Que cada martes Y jueves Estaremos juntos A las 7 de la mañana En Conectando con Majulia ¿Dónde? En Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Todos los martes Y jueves A las 7 de la mañana Tenemos Una cita Con María Julia Visalot Hola Hola amigos Ya estamos aquí Entrando al último bloque Primero que nada Agradeciendo A GeForce Electronic Empresa de Seguridad Electrónica Gracias por apoyarnos Y estar siempre Al lado nuestro Si desean Alguna solución En prevención De seguridad Con la electrónica Pueden llamarlos Al 962-387-534 Edixen Escuela de Emprendimientos Si buscas Que los jóvenes De tu casa Puedan liderar De manera Que tengan Un alto impacto Llama a Edixen Y entérate De todo el abanico De oportunidades Que tienen Para capacitar A los futuros Emprendedores De tu hogar Recuerda Que el que aprende Emprende Llámalos Al 987-942-832 O búscalos En su página Web www.ee.edu.pe Foro Reflexión Perú Capítulo Nacional Asociación Académica Sin Fines de Lucro Gracias por apoyarnos A compartir conocimientos Y a atraer expertos Desde diferentes latitudes Del planeta Gonzalo El tiempo nos ha ganado Quisiera preguntarte ¿Qué pasa Si necesitamos Una asesoría En estos temas De seguridad Y salud En el trabajo O en el tema Hostigamiento ¿Dónde te podemos Ubicar? Bueno Tengo un teléfono Que es el 999-659629 Y además Estamos en Página web Como BBS BV Grande decían En mi época B Chica S S Guión Consultores Punto com Ahí estamos En página web Y con Y con este mismo BBS Consultores Nos encuentran En redes sociales También En Facebook En LinkedIn Ahí nos pueden encontrar Ya Oye Me acaban de hacer Una pregunta En redes Y todavía nos alcanza Un segundito ¿Qué sucede Cuando el acosador Perdón Es el funcionario De mayor Rango De la institución De todas maneras Se inicia una denuncia En la institución No hay excepciones De Digamos En teoría No debería De haber excepciones En los rangos Y en las posiciones De las personas Pero si es el máximo Y nadie quiere hacerlo Dentro de la oficina O sea Todo nace de la denuncia Si se hace la denuncia El comité Tiene que intervenir Sea el gerente general Y el El MEN El más más De la empresa Pero Si tú tienes dudas Que se Que se actúe así Si tengo dudas No No debería haber dudas O sea Las personas En el tratamiento De la ley Son iguales Porque Por eso es que Hablamos al principio O sea Esto no es un tema De Este De género Sino de poder Y eso Tiene que romperse Porque la ley Lo establece O sea Ahí está establecido Que en la práctica No funcione Es otra cosa Pero la ley Establece De que tenemos Que hacer la investigación Sea el gerente general Y sea el máximo Director de la institución Perfecto Gonzalo Muchísimas gracias Yo creo que Tenemos capítulo 2 Sí Encantado Porque lo hemos terminado Sí Encantado Muchísimas gracias Por venir Y gracias a ti Por la invitación Gracias a ti Por haber venido También Gracias Gonzalo Y éxitos En todo lo que realices Gracias Amigos Esto ha sido todo Por hoy Les deseo Un lindo día Una linda jornada Nosotros nos vemos El día jueves A la misma hora Y en la misma emisora Amigos Hasta aquí Conectando con Más Julia Nos reencontramos En el próximo programa ¿Dónde? Por Radio Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida A la misma Para la misma Más Julia ¿Dónde? Nosotros nos vemos Vamos A V A V A A A A A A A A C A CC por Antarctica Films Argentina